Bendiciones mi gente, te saluda tu amigo y amado Leonardo Medina para invitar a escuchar nuestro tema promocional titulado Ven a mi, un trabajo hecho de la tierra para el cielo Vivir sin ti es muy amargo, estar sin ti trae temor y tristezas Estar sin ti es vivir desorientado, naufragando en el mar de desobediencias Estar sin ti es muy amargo, estar sin ti trae temor y tristeza Estar sin ti es vivir desorientado, naufragando en el mar de desobediencias Ven a mi Y es que no quiero seguir, atrapado en esta prueba Sube a mi barca Jehová, mi timón por ti espera Ponme en puerto seguro, llévame a donde tú quieras Ven a mi Y es que no quiero seguir, atrapado en esta prueba Sube a mi barca Jehová, mi timón por ti espera Ponme en puerto seguro, llévame a donde tú quieras Música Ahora que estás en mí, todo ha cambiado Ya no hay temor, ya no hay rencor, ni tristezas Llegaste a mi y mi vida has cambiado Estoy confiado mi timón, Jehová lo lleva Ahora que estás en mí, todo ha cambiado Ya no hay temor, ya no hay rencor, ni tristezas Llegaste a mi y mi vida has cambiado Estoy confiado mi timón, Jehová lo lleva Gracias por venir Música Por lo que hiciste en mí, sin merecerlo siquiera Me sacaste del sepulcro, me diste una vida nueva Ahora si yo estoy confiado, mi timón Jehová lo lleva Gracias por venir Música Por lo que hiciste en mí, sin merecerlo siquiera Me sacaste del sepulcro, me diste una vida nueva Ahora si yo estoy confiado, mi timón Jehová lo lleva Música Música